bienvenidos nuevamente al curso de formación de expertos en funnels en esta oportunidad les voy a mostrar cómo pueden crear un membership panel o un sitio de membresía dentro de click funnels así que atentos vamos con eso y lo primero que tenemos que hacer es obviamente tener acá estar en la sección de funnels y vamos a agregar un nuevo panel desde aquí ad new seleccionamos esta opción seleccionamos sell your product para vender nuestro producto y acá vamos a seleccionar membership seleccionamos choose y acá le ponemos a ver le colocamos un nombre acá lo pueden agrupar dentro de un grupo de funnels en esta ocasión vamos a dejar así colocamos build funnel acá salen los funnels steps que en un rato los vamos a ver aquí está tenemos este funnel está constituido por dos pasos el membership access que es el donde las personas se van a loguear dentro de para ingresar en el membership area que es el área donde van a poder ver las lecciones y los si las lecciones de de su funnel así que vamos a elegir un template para acá para cada uno de sus pasos para terminar de configurar su membership funnel vamos a seleccionar este select template listo este es como el login de de un curso que llevan es exactamente igual tiene la configuración simplemente es para loguearse y el membership area si es el área del desarrollo de su curso de de lo que hayan determinado hacer dentro de dentro de su sitio membresía vamos a seleccionar una opción cualquiera son iguales y listo una vez que hemos elegido las plantillas de nuestro sitio membresía acuérdense que podemos linkear nuestros sitios nuestros sitios de membresía con con otro funnel es decir por ejemplo si vendemos un producto tenemos otro panel que está donde sale la página de ventas y queremos vender un curso podemos limpiarlo ese panel a este a través de los enlaces y aquí podemos editar exactamente acá sale la url para el login es decir si queremos compartir nuestro login que es este que es esta página hacemos clic acá y vamos a poder verla aquí aquí está que es el membership área este es el área de ya de dentro del membership y esto es podemos dar un acceso libre también a estas personas y para evitar nuestra área de membresía vamos a ir acá a open in editor no este es para el diseño bueno podemos verlo y para editar las lecciones lo vamos a hacer desde acá aquí vamos a agregar las nuevas lecciones podemos restringir acceso a las personas este por ejemplo acá podemos decirle perfecto queremos que este recuerdan el el otro panel que hice que era el panel demo bueno había configurado un producto que se llama casacas entonces le puedo decir sabes que solamente quiero que tengan acceso a las personas que han comprado casacas ¿no? entonces le digo perfecto entonces la persona que han comprado casacas les voy a agregar acá casacas les voy a agregar un tag casacas 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 curso ¿no? vengan porque si vayan a coger un link agregamos el tag y ponemos update thing section y ponemos update thing section solamente le van a poder entrar a esta lección a la first lesson section a la first lesson section y las personas que hayan comprado casacas así que es súper interesante esta opción de restrict access tengan en cuenta, acá podemos añadir nuevas lecciones y vamos agregando puede ser un video lesson por ejemplo podemos agregarle delay days, que sea cada dos días o sea que esta lección recién salga en dos días y podemos agregar incluso un tiempo determinado en que esta lección va a salir vamos a seleccionar flex section acá le ponemos un nombre y ponemos create a lesson lesson 1 vamos a colocar acá ya está, lesson 1 y para editarla vamos a ir acá a open editor y dentro de cada lección y dentro de esta pestaña vamos a poder editar cada lección y configurar nuestro membership funnel como mejor nos parezca correcto, vamos a poner save y se va a quedar guardada esta página si, recuerden que podemos duplicar acá las lecciones si tiene la misma configuración de diseño de la página podemos configurarlas ahí y acá podemos configurar el área de miembros así se va a ver su área de elecciones entonces acá va a ser la línea de elección 1 y la elección que acabo de crear que es la first of the sun ok, ya veo por qué no me sale porque lo configuré para personas que han comprado casacas miembros importantes este es por eso que no puedo entrar bueno, y así es como se configura se crea un membership funnel dentro de free funnels si tienen alguna pregunta adicional no duden en contactarnos estamos para ayudarlos nos vemos pronto chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook no dejes de unirte unirte 22 23 24 250 25 25 21 21 26 27 28 Gracias.